El libro de Ezequiel, capítulo 2. Levántate, hijo de hombre. Quiero hablarte. El Espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puso de pie. Entonces escuché atentamente sus palabras. Hijo de hombre, te envío a la nación de Israel, un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han puesto en mi contra hasta el día de hoy. Son un pueblo terco y duro de corazón. Ahora te envío a decirles, esto dice el Señor Soberano. Ya sea que te escuchen o se nieguen a escuchar, pues recuerda que son rebeldes. Al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos. Hijo de hombre, no tengas miedo ni de ellos ni de sus palabras. No temas, aunque sus amenazas te rodeen como ortigas, zarzas y escorpiones venenosos. No te desanimes por sus seños fruncidos, por muy rebeldes que ellos sean. Luego miré y vi que se me acercaba una mano que sostenía un rollo. El cual él abrió. Entonces vi que estaba escrito en ambos lados, con cantos fúnebres, lamentos y declaraciones de condena. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio Biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto!